Soledad me acompaña Siempre pa' donde vayas Nadie nos podrá separar Lo nuestro no se acaba De noche y de mañana Soledad en mi cama Lo nuestro no va a terminar Te llevo a donde vayas Con tu amor tequila Se me va la vida Escribiendo poesías Con el alma vacía Así te quiero fría Sencilla y tan mía Eres mi melodía De noche y de día Si el destino quiere que tú y yo Estemos juntos Nadie lo va a impedir Caminemos por el mismo rumbo Botellas de vino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Botellas de vino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Soledad te acompaña Siempre pa' donde vayas Nadie nos podrá separar Lo nuestro no se acaba De noche y de mañana Soledad en mi cama Lo nuestro no va a terminar Te llego a donde vayas Botellas de vino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Botellas de vino para el dolor Soy un vagabundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Si el destino quiere que tú y yo Estemos juntos Nadie lo va a impedir Caminemos por el mismo rumbo Así te quiero fría Sencilla y tan mía Eres mi melodía De noche y de día Con humo y tequila Se me va la vida Escribiendo poesías Con el alma vacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!